Escupido, guarda que se escapa, le dicen aseo Ay, Dios mío, el señor Pro La pistola de hielo En problemas está Ackerman, lo quema, primera saga Ah, bueno, llegaron todos, se armó la fiesta, muchachos Los paracaidistas, va a ser el uno por uno Cody sigue con vida, escapa Cody, esto va a ser crítico Infinity Sport puede llevarse más asesinatos Llegaron absolutamente todos, Jackpot en problemas Asesinato doble para la Luli, no te lo puedo creer Busca la kill, lo van a pelotear ¿Qué hizo Haru? La vendió, le estró el espíritu de Blossom Sal de ese cuerpo Blossom, ¿qué hizo Haru? Se fue a buscar la kill, hermoso ulti por parte de Swank Increíble lo deseo, asesinato triple para Seu Ojo que queda con Topaco que está bastante fuerte, lo intenta caitear Lo intenta caitear, pero bastante, 4 kills Uuuh, aquí se puede venir un peta, peta kill Para el niño maravilla, 30 años, Challenger Atención que se viene a tener transportación para el Guerrero Central Marítimo, está en la mitad de la vida, cuidado que termine la guerra Ackermann, Ackermann, Ackermann Ackermann, Ackermann Ackermann, Ackermann Ackermann, Ackermann, Ackermann Ackermann, Ackermann Ackermann, Ackermann Wailotes, Wailotes Ojo con Wailote tiene que caer de manera increíble, Jackpot lo derecha Ojo con Aurus que va muy mal parado Una pelea bastante dividida por todos lados Cody limpiando un poquito a Jakob, agarra el alma Ok, le va a saltar, va a poder defender a Bugax Le salta, Idy, extendando asco 0 de 10, 6, Urus, eh ¿Qué? 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 Una señora jugando la de Karin Airbus Oh, el CEO es el único weón que puede tener 15 y 45 años al mismo tiempo El enfrentamiento que se viene ahora ¿Cómo lo sentís, Matarraza? El primer enfrentamiento de la noche Eh... ¿Qué weón? Mira para todos lados Un saludo a todos los que están viendo Y como saludo a mi familia la semana pasada Esta vez no los saludo 1 de 1 Ojo, 1 v 1, ya te he dicho No, pero weón Uh... ¡Oh, se rompió! ¡Ay, LESA, LESA! ¡Y le pegó a la cumbia! ¡LESA! 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 ¿Qué haces? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Nos está top-plop! ¡Ojo que nos está top-plop! ¡Vivo está troleando un poquito! ¡Renju! ¡Perdón! ¡Placeó! ¡Renju payó la E! Creo que Renju payó la E para saltar el muro weón ¡Ay, perdieron 4 de 5! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá lo que queda de Grel! ¡Ay, Grel! ¡Cómo te acabas de matar, escupido! ¡Guarda que se escapa! ¡Le dicen a Zeo! ¡Hizo Zeo y le tiró directamente desde los cielos! ¡C***! 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 ¡Pero! ¡Guy la música de... ¡Tuneralazo! ¡O sea! ¡Mágenla! 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 ¡Sí! ¡Por fin lo tenemos! ¡Por fin! ¡En vivo y en directo! ¡Qué hace Jack Cochamanda para adelante! ¡Por favor! ¿Dónde se metió? ¡Dónde te sentaste, campeón! Se regala, se entrega, mandeja de plata Tómenme, dice la Camil Vienen los golpes conmocionantes Sí, conectaron buen daño sobre Asa Y mano a mano por acá Huggy contra Leza Leza en problema Dejaron solito a Leza Se escapa No se puede escapar Va a ser kill No, Leza, no Es que Leza lo intenta Pero a ver Si le meten Ay, no quiero decir nada Pobre Leza, se murió El gemelo bueno y el gemelo malo, brother Deja tú, o sea, si tienen cara de gemelo malo y gemelo bueno, güey Brown es contra el principal de Mi Fortune Sí Te pido, por favor, X Y no piqué Mi Fortune Te pido, por favor No, que sea Tenés Bale, tenés Kai'Sa No, Kai'Sa está bueno Ah, está bueno, está bueno ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! Tenemos un team Muy fuerte Pero muy Y es un enfrentamiento De mucha acción De hecho Mucha pelea Cuidado con aydones ¡No, espera! Mi bloqueador ¿Qué hace? ¡KiFer, KiFer! ¿Qué hace? ¡KiFer! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor Pro! Cuidado que Cypher termina jugando de manera agresiva, no con Eita, con la pistola de hielo. Uy, que termina... La pistola de hielo, bravo, con una pistola. Carajo. La pistola de hielo.